Saludo de... Marina Joyce Help me ¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto Y estamos en un nuevo vídeo Estamos en un nuevo videazo con Pover HD ¡Ey muerdos! Vale, muy bien, muy bien Así va a ir la cosa, hoy vamos a hacer Saludos de youtubers, o sea, vamos a hacer La presentación de los youtubers en Skyboards Así que cuando yo mate a alguien, Pover Cuando yo mate a alguien, le diré un nombre a Pover Pover tendrá que hacer su La imitación Y cuando Pover mata a uno, yo tendré que hacer la imitación Del youtuber que alguien me diga ¿Interesante? La verdad es que no Venga, chúpamela Y nada, o sea, vamos a hacerlo ¿Cuántos likes? Espera, eso es lo que te voy a decir 432 likes Uf, está chungo Pero venga, 432 likes 432 Like also Like also para más vídeos de imitando youtubers Y nada, nos vemos dentro de la partida Oh shit, yeah Pues bueno, ya estaba aquí dentro de otra partida La vamos a ver ¿Qué tal se nos puede dar esto? Pover, sabe que va a perder, ¿no? No Venga, vamos a hacer Lo siguiente Voy a ganar esta partida rápidamente Lo dice, lo dice ahí tranquilamente Como si fuera a pasar, ¿sabes? Bueno Podría decir otras cosas Pero me voy a callar A ver, venga, dirás Dirás, ánimo Hombre, podría decir que Tú podrías encontrar tu dignidad Como si fuese a pasar Pero aunque sabemos todos que es mentira Yo puedo encontrarla Pero la tuya ya está perdida para siempre Tú no puedes encontrar algo que no existe, amigo No, 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 no Ya no se puede seguir No se puede seguir, Tito Ya Ah, se ha acabado Eso, eso es lo que le pasa Mira, eso es lo que le pasa A la gente Cuando no sabe qué decir Y se queda así en argumentos Pues eso A tomar por culo, pobre Ya me puede estar imitando a PewDiePie, por favor Bien, bien, bien No está mal No, es que si tuviera la cámara hacia el PewDiePie Es que me hace mucha gracia ese saludo, tío Y eso que lo he visto muy pocas veces Pero me lo acuerdo Es que PewDiePie es PewDiePie, amigo PewDiePie es nuestro Senpai ¿Qué? Nuestro Senpai Oye, pobre Que si mata a alguien, ¿sabes? No estaría mal, ¿eh? ¿Sabes? Historia de darle un poco de gracia a Chivito ¿Qué te crees? Soy el fruto amagi ¿No era un manco yo? Pero si era un puto manco ¿Cómo voy a matar a la gente? Hombre, pues yo que sé Tú sabrás ¿Qué era aquí el malo? ¡Uh! Tito Acabo de matar Ah, y pone que ha muerto Y pone Mira, pobre Toma la doble Toma la rica doble Venga, pobre Quiero que me imite ahora mismo El saludo De nuestro querido amigo Señor compañero Apixelados Buenas, gente de villa ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a pixelados Vale, vale Vale Está bien Echa Tito Imita a youtuber Imita a Noni Pero si Pero si Te queda otro amigo Eh, acabo de hacer una kill Eh, sí Pero yo he hecho dos Vale, por ti me ha otro youtuber No a Noni, ¿eh? Quiero que me imite A mi querido amigo Eh, Agapito Agapito Sí No sé cómo saluda Madre mía Qué mal suscriptor No sabe el saludo de Agapito Es que ahora a mí no me acuerdo Me he quedado en blanco Pues muy mal, tío Ah, sí, sí Coño, coño ¿Cómo no me voy a acordar? Hola, Agapito Es que no me acordaba Te lo juro Me he quedado en blanco, eh Me he acordado después del saludo Lo sabía, lo sabía Porque yo soy suscriptor activo Hombre, que sí, chaval Yo soy ratilla Eh, tienes que hacer el saludo de Noni Que no te libras Y tú tienes que hacerme otro dos después Primero tú haces el de Noni, ¿eh? Hola, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, me ha gustado No puedo gritar más Porque como grite más Yo me quedo sin voz Que yo soy de voz tierna Yo soy de voz tierna De voz tierna, dice Venga, dime un youtuber Venga, venga, venga Ahora me vas a imitar A mi querido amigo, compañero A ver O sea, qué tramposo eres Estás haciendo team Sí, pero tú mira el tabulador Y mira cuánto ha matado MagoCraft Que quiere foto Vale, bueno Pues he hecho otra kill Así que me vas a imitar Ahora a dos más Y a tres porque he ganado Venga Bueno Estamos en la siguiente partida Y ahora Poder va a imitar A otros tres Porque he matado a dos más Y luego he ganado la partida Quiero que imite a AuronPlay ¡Ey! ¿Qué tal, Chávez? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No ¿Cómo? Joder ¿Qué tal? Se me ha olvidado Se me ha olvidado Me he quedado otra vez en blanco ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí ha pixelado ¿Estáis bien? No Todo así, coño Todo bien Todo correcto Y yo ¿Qué me alegro? Vale, vale, vale No me acordaba Me estoy quedando en blanco Todo el rato Sí, eso me pasa a mí Eso es lo que está guapo De este reto Porque cuando tiene que decirlo No sabe qué youtuber decir Y luego no sabe Los saludos Y son gente que a lo mejor Te ve en sus vídeos Todos los días Vale Me faltan otros dos Me faltan otros dos más Que decirte Te voy a decirte Venga Te voy a decir Espera, espera Te puedo repetir el de Auronplay Eh Chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo correcto Y yo que me alegro Ahí está Ahí me acuerdo bien Puedo ver Tengo un hacker aquí Vale, pero ¿De quién más tengo que hacer el saludo? Que me quedan dos No sé Se estaba intentando meter presión Mira Tiene que hacer Me saludo ahora De De Luzu Luzu Chungo, eh Porque lo he dicho ahora mismo Por decir su nombre Pero no me acuerdo Porque no me he visto un vídeo En su vida ¿No te ha visto un vídeo de Luzu? Bueno Creo que hace a lo bueno, chicos No sé qué, no sé qué, no sé qué Espérate, hay cosas aquí Vale, vale Alejaos de los creepers Alejaos de los creepers Eso sí lo sé Que no peten el culo Eso es Vale Venga Quiero que emite a Triline O a Ocho El que tú prefieras Vale, Triline, Triline A ver Esto me tengo que preparar Vale A ver A ver Estos son Esa es la presentación de Triline Pero que Estos son Las siete ciudades Más terroríficas del mundo Venga Y luego Del mundo ¿Qué es eso, Ocho? Pero si eso Ni es saludo Ni es nada Ocho no tiene saludo Ocho hace Venga Y creo que me queda otro Así que te voy a decir Que me hagas la Presentación O sea, el saludo Tengo uno Que es muy bueno Quiero que me haga Dogtops Bienvenido a un nuevo vídeo Yo soy Dogtops Bienvenido a otro nuevo vídeo De Dogtops Eso es Y número siete En el número siete Tenemos A A una casa Que se quedó Embrujada Una casa Eh, está aquí Ha hecho el bug Lo he visto Lo he visto Lo he visto Tito Help me Help me No es No sé cómo es realmente Lo he dicho por decir Sí, sí Es que hacerlo Algo así Porque me he visto Un vídeo suyo Vale Te lo perdono Aunque ha sido una poca mierda El saludo ese que ha hecho Hombre, si solo hace eso Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Alí, otra partida que gano Venga Pero tú tienes que hacer un saludo Sí, sí Tú otro toque Yo te he matado a ti Tú tienes que hacer el de Blue El de Blue Ey, muy No ¿Te lo sabes? Sí, sí Me lo sé, sí Me lo sé, coño Sí, he grabado con esta mañana Dime Dame un saludo, por favor Ey, muy buenas a todos Es que, tío No sé por qué tengo en la cabeza El de Willy Ray, coño Pues haz el mío Primero Y luego ya haces el de Blue Venga, haz el mío A ver si te acuerdas Ey, muy buenas a todos Aquí, pobre HD Comentando No, pero hazlo bien Hazlo bien, hazlo bien Ey, muy buenas a todos Guapísimos Para darte hoy es de Blue Espera Hola No, no me acuerdo No, el de Blue es Atento Pero es que Blue tiene dos saludos Hola a todo el mundo Soy Blue Open Si nos encontramos Hola a todo el mundo Es verdad que te quedas en blanco Cuando te dicen un saludo Venga Tú me has dicho Blue Offens Así que yo te voy a decir a ti Quiero que me hagas el saludo Red Offens ¿De qué? Red Offens Venga, sí Quiero que me hagas el saludo Vale, me quedan dos para ti Quiero el saludo de ¿Quién saludo? Algún youtuber que me guste mucho Te he dicho Agapito, ¿no? ¿Qué? Noni lo hemos hecho Noni Dagar lo hemos hecho Dagar lo hemos hecho El de Hardy Quiero que me haga el de Hardy Es que realmente no sé lo que hice justo en este tramo Pero es algo Y al final de los vídeos siempre hace O sea, mira, mira Es que me acuerdo que Me acuerdo que lo apunté O sea, me acuerdo que Te juro que Bueno, bueno, bueno Yo también lo he hecho apuntando Lo que me estás diciendo En la libreta La cosa de me importar un carajo Pero bueno Queda otro saludo Quiero que me haga el saludo de ¿Quién podría decirte que me guste mucho lo que hace? Venga, vamos a hacerlo De Lorena No sé cómo es el de ¡Ah, sí, coño! ¡Buenos Pikachus! Bueno, vale Echa pasable Te voy a hacer el de Hardy Te voy a hacer el de Hardy, ¿eh? A ver, a ver A ver ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Yo soy Hardy Es que lo dices tan rápido Que ni yo puedo pillarlo Yo soy un diablo rápido, tío Si tú lo dices Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le de un gran like Tenéis el canal de Pover en la descripción Dejar un montón de likes Si queréis que lo volvamos a hacer Porque realmente es divertido Y además es muy rayante Porque cuando te dicen a alguien Te queda en blanco O sea, te queda como si nunca hubiera visto un vídeo suyo en su vida Pues así Así que dejar un like Un comentario Si os suscribís al canal Si no lo estáis Tenéis el de Pover en la descripción Algo que añadir, querido amigo Soy el puto Venga, si era un puto banco Vale Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós